La Fiscalía Estatal identificó a un presunto partícipe en el asesinato del candidato por Partido Verde Ecologista de México, Jaime Vera, este pasado 1 de febrero. Guardia Nocturna Fue el pasado 1 de febrero cuando se suscitó en los cruces de la avenida Manuel Cloutier y Moctezuma en la colonia El Coli de Zapopan, donde al menos de tres impactos de arma de fuego en la cabeza asesinaron al precandidato Jaime Vera del Partido Verde de Mascota. El día de hoy las autoridades informaron sobre la imputación de un presunto partícipe de este asesinato, quien fue imputado ante un juez de control y se identificó como Brian Moisés M. Las indagatorias dieron como resultado que la agresión fue debido al intento de robo de su vehículo y sus pertenencias, y al observar resistencia procedió con la agresión con múltiples disparos de arma de fuego hacia este precandidato. Como consecuencia, este presunto hombre huyó en otro vehículo tripulado por otras personas. El Servicio Médico Forense determinó que Jaime había perdido la vida a causa de las heridas penetrantes en el cráneo, causadas por el proyectil de arma de fuego. Al momento, la Fiscalía Estatal ya cuenta con las pruebas suficientes para comprobar la participación de Brian Moisés M. en este hecho. Asimismo, el juez de control lo imputó de delito de homicidio calificado con las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja. La autoridad judicial dictaminó prisión preventiva oficiosa de este sujeto, en lo que se determina su situación legal. A su vez, la Fiscalía Estatal continuará con investigación para dar con los demás involucrados en este crimen. Reportó Sofía Machet. Guardia Nocturna